La hepatitis B es una enfermedad dinámica en la cual van cambiando y tienen interacción tanto el virus con la respuesta inmunológica. Dentro de la evaluación inicial del sujeto debemos de tomar en cuenta siempre tres marcadores fundamentales del virus B, el antígeno de superficie, el antígeno E y no hay que olvidar que es fundamental el tener la determinación del DNA del virus B. A la vez también hay que evaluar la enfermedad hepática, esto puede ser a través de parámetros bioquímicos o bien marcadores de fibrosis que pueden ser no invasivos, ya sea la astografía o biomarcadores y dejar la biopsia hepática para algunos casos muy seleccionados. En las recientes guías emitidas por la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, se han modificado las definiciones y actualmente solamente se dividen en cinco fases, estas no son consecutivas, sin embargo nos simplifican la toma de decisiones y nos lo dividen en antígeno E positivo, antígeno E negativo, sin embargo solamente hay dos caracterizaciones, infección crónica o hepatitis crónica. La hepatitis crónica se definirá cuando un sujeto tiene un DNA elevado, tiene niveles anormales de transaminazas, poniendo como punto de corte todavía mucho más sencillo 40 unidades internacionales, que tenga enfermedad hepática moderada o grave y por otro lado el paciente que tiene hepatitis crónica antígeno E negativo también deberá tener niveles altos de DNA, no lo simplifican todavía más, nos ponen dos mil unidades internacionales como límite de corte, nuevamente la presencia de transaminazas anormales y la presencia de enfermedad hepática, definiendo entonces de manera mucho más sencilla los sujetos los cuales deben recibir tratamiento que son principalmente aquellos con hepatitis crónica. La última fase es todavía mucho más compleja, es el sujeto el cual ha logrado depurar el antígeno de superficie, que habitualmente es anticuerpo anticore positivo y puede ser caracterizado o denominado como infección oculta por virus B, tiene niveles de transaminazas normales, sin embargo sigue con CCDNA detectable en el hígado, de tal forma de que una vez que se ha perdido este, pero el sujeto no ha desarrollado cirrosis, efectivamente se puede asociar un riesgo mínimo de progresión, sin embargo en el sujeto cirrótico es importante, si ya ha perdido el antígeno de superficie no olvidar que aún es un sujeto susceptible de desarrollo de carcinoma. El doctor Kersenovich mencionaba la importancia de la utilización de los métodos no invasivos para poder determinar el grado de fibrosis y todavía no simplifican más el uso de la histografía transitoria, nombrándonos como puntos de corte para definir una fibrosis significativa en un sujeto que tiene transaminazas normales, arriba de 9 kilopascales, en tanto que aquel sujeto que tenga unos niveles de ALT anormales, pero mayor, menor de 5 veces el límite superior de la normalidad, con 12 kilopascales ya podemos considerarlo. Es también importante cuando evaluamos a un sujeto con hepatitis B, considerar los otros factores de riesgo para progresión y hepatocarcinoma y estos incluyen la presencia de cirrosis, la presencia de necroinflamación hepática persistente, varones fundamentalmente arriba de los 30 o 40 años de edad, el abuso de alcohol, las co-infecciones con otras infecciones virales, ya sea virus D o virus C, la presencia de diabetes mellitus, síndrome metabólico, uso de tabaco e historia familiar de hepatocarcinoma. Por el lado viral, es importante señalar el DNA viral alto y el genotipo más frecuentemente asociado a progresión y hepatocarcinoma es el C más que el B. De tal forma que cuando estamos ante un sujeto con virus de hepatitis B, debemos determinar si el sujeto tiene antígeno de superficie positivo. Ya mencionamos cuáles son las características principales para definir infección crónica por virus B, fundamentalmente alteración de los niveles de ALT, la presencia de un DNA alto y tal como lo mencionamos, la presencia o no la detección de enfermedad. Si no tiene signos de hepatitis crónica, entonces el sujeto debe de ir a monitoreo. Sin embargo, hay que considerar los factores de riesgo significativos para desarrollo de carcinoma hepatocelular o bien para la reactivación. Este grupo de sujetos podrán también ser candidatos a recibir el tratamiento antiviral. En caso de que el sujeto sea antígeno en superficie negativo, sin embargo, sea anticore positivo, no requiere seguimiento a menos de que sea cirrótico y en caso de que sea candidato a inmunosupresión, deberá de considerarse el inicio de terapia antiviral para profilaxis o bien monitorear. De tal forma de que se simplifican, por lo tanto, las indicaciones de tratamiento. Todos los pacientes que tienen hepatitis crónica, definida como niveles de ALT anormales, arriba de 40 unidades internacionales, un DNA mayor de 2 mil unidades internacionales y o actividad necoinflamatoria moderada o fibrosis, con lo cual ya están también los puntos de corte bien determinados, es un sujeto el cual debe recibir tratamiento. En cuanto al sujeto cirrótico, ya sea compensado o descompensado, que tenga DNA detectable, sin importar los niveles de ALT, es un sujeto que debe recibir tratamiento. En comparación o en contraparte, los sujetos los cuales tengan DNA arriba de 20 mil unidades internacionales y niveles de ALT arriba de dos veces el límite superior de la normalidad, debe recibir tratamiento. Sujetos los cuales pueden tratarse, bueno, sujetos los cuales tengan niveles de ALT normal, que tengan DNA alto, sin importar la gravedad de enfermedad, pero que tengan edad mayor de 30 años y que sean varones, son sujetos en los cuales puede considerarse iniciar tratamiento. Y de manera similar, tomando en cuenta los factores de riesgo para progresión, aquellos sujetos los cuales tengan infección crónica, es decir, no reúnen los criterios que mencionamos estrictamente, pero tenga historia familiar de patocarcinoma, cirrosis o manifestaciones extrapáticas, es un grupo de sujetos el cual se beneficia de recibir tratamiento. Existen otras indicaciones que van más allá de solamente hablar de los marcadores que ya mencionamos, como la prevención de la transmisión vertical en mujeres con DNA muy alto, pacientes en lista de trasplante hepático, coinfectados, hepatitis B aguda grave, insuficiencia renal en diálisis y trasplantados, aquellos que tengan manifestaciones extrapáticas, para prevenir la reactivación y en cirujanos, dentistas, higiénicos, obstetras, los cuales hacen procedimientos invasivos que tengan DNA detectable y arriba de mayor de 200 unidades internacionales por mililitro. Las metas del tratamiento son mejorar la supervivencia, la calidad de vida, intentar prevenir entonces el desarrollo de la enfermedad o la progresión y por consecuencia el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Las otras adicionales son evitar la transmisión madre-hijo, prevenir la reactivación del virus B y prevenir y tratar las manifestaciones extrahepáticas. Estas metas pueden alcanzarse con las dos estrategias de tratamiento actuales que tenemos, a través de interferón, PEG-interferón o bien de los análogos de nucleótido, en donde la persistencia del DNA indetectable a largo plazo se beneficia de mejoría y logra disminuir la posibilidad de desarrollo de patopatía crónica y de descompensación. Todos conocemos las ventajas y las desventajas asociadas al uso del interferón PEG-ILADO y los análogos de nucleócido. Sin embargo, si tomamos en cuenta dentro de los análogos de nucleócido, la alta tasa de resistencia, la cual se puede desarrollar con el uso de la amibudina, de fovir o telvibudina, esto los convierte en que ya no sean agentes de primera línea, de tal forma de que agentes de primera línea antivirales análogos de nucleócido son el entecavir, el tenofovir y como hablaré más adelante, el tenofovir a la familia. Estas son las guías de la Asociación Europea para la primera línea de los agentes análogos nucleótidos y quiero destacar las situaciones las cuales han puesto en alerta o que nos llaman la atención desde el punto de vista de seguridad. El entenofovir se asocia a deterioro de la función renal y deterioro del estado de densidad mineral ósea, en tanto que el entecavir se ha asociado al desarrollo de acidosis láctica en cirrosis descompensados, no se conoce la seguridad en el embarazo, también puede asociarse a deterioro de la función renal y tiene la desventaja de tasas de resistencia más altas, sobre todo en pacientes los cuales ya tienen desarrollo de resistencia a la lamibudina. Estos son la seguridad reportada en los análogos de nucleócido en los estudios de registro. Como pueden observar, la presencia de eventos adversos renales se presentan tanto con el tenofovir y si bien en menor proporción también con el entecavir. En los estudios de vida real, esto también se replica y si bien es cierto que las tasas son relativamente bajas en la mayor parte de los estudios, en algunos esta puede llegar a ser hasta del 13%. Es por eso, por lo cual, se abren nuevas oportunidades para el tratamiento. Uno de los agentes actualmente evaluados es precisamente el TAF, que tiene la ventaja de tener una mayor vida media, mayor estabilidad plasmática, mayor entrega al hepatocito y disminución en su tasa de filtración glomerular, lo cual podría asociarse a desarrollo menor de nefropatía. Precisamente en relación a este producto, se realizaron los dos estudios, tanto en pacientes antígeno de negativo como pacientes antígeno de positivo, los cuales fueron tratados y comparados de manera directa contra tenofovir durante 144 semanas y posteriormente serán asignados una fase de extensión de 25 miligramos cada día de TAF hasta llegar a la semana 384. Esta es la comparación de eficacia hasta la semana 96 presentada en el pasado Congreso de Ámsterdam, en donde pueden ustedes observar que el TAF no es inferior en cuanto a eficacia, es decir, en obtener DNA menor de 29 unidades internacionales, tanto a la semana 48 como a la 96, ni tampoco se logra tanto en pacientes antígeno de negativo como pacientes antígeno de positivo, de tal forma de que es igual de eficaz que el tenofovir convencional. Sin embargo, ofrece algunas otras ventajas, la posibilidad de que el sujeto fuera o tuviera normales sus pruebas de funcionamiento hepático fue mayor en TAF al compararlo con tenofovir, tanto en pacientes antígeno de positivo como en pacientes antígeno de negativo. La tasa de cero conversión, es decir, antígeno de negativo y anticuerpo antígeno de positivo en pacientes antígeno de positivo fue mayor en el grupo de TAF en comparación con el grupo de tenofovir y si bien fue aquí considerado como una tendencia, solamente un sujeto realmente perdió el antígeno de superficie y logró cero convertir en ambos brazos. Estas son unas gráficas las cuales, si bien muestran solamente los resultados hasta la semana 72, ponen en evidencia la seguridad del TAF en comparación con el tenofovir convencional. Vean ustedes cómo la tasa de filtración glomerular tuvo menor descenso a lo largo del estudio con el tenofovir a la fanamida cuando lo comparamos con el tenofovir convencional. Y esto también se sostiene fundamentalmente en sujetos mayores de 50 años y que tienen algunas comorbilidades como hipertensión, diabetes y enfermedad cardiovascular, de tal forma de que los descensos en la tasa de filtración glomerular son menores con el uso de TAF en comparación con el uso del tenofovir. Esto es en cuanto a densidad mineral ósea y ustedes pueden observar cómo son menores los cambios en la densidad mineral ósea en comparación contra el basal en los pacientes que reciben TAF o en los pacientes que recibieron tenofovir convencional. En cuanto a seguridad, esto se ha extendido ya hasta las 96 semanas, las tasas de eventos adversos y anormalidades del laboratorio fueron similares y el perfil de seguridad renal y ósea es mucho mejor con TAF en comparación con la presencia o en comparación con tenofovir convencional y vean ustedes cómo la posibilidad de que disminuya la densidad mineral ósea o bien que se deteriore la tasa de filtración glomerular es mucho menor en aquellos sujetos los cuales recibieron TAF. De tal forma, bueno, y esto se mantiene todavía en los sujetos hasta las 96 semanas, en donde nuevamente los cambios promedio son mucho menores en los sujetos tratados con TAF en comparación con tenofovir convencional. De tal forma de que el TAF se sitúa como una muy buena alternativa terapéutica en aquellos sujetos mayores de 60 años que tienen enfermedad ósea ya sea en relación a un uso crónico de esteroides, historia de fractura por fragilidad ósea o osteoporosis o en aquellos los cuales tengan ya una alteración en la función renal como podría ser una tasa de filtración glomerular menor de 60, albuminuria mayor de 30 miligramos, sujetos en hemodiálisis y a niveles bajos de fosfato. Es importante mencionar que a pesar de que el sujeto sea candidato, por ejemplo, a recibir entecavir, aquí hay que hacer un ajuste cuando tiene una tasa de filtración glomerular menor de 50 mililitros por minuto, en tanto que el TAF no requiere de un ajuste aun cuando se tenga una depuración de creatinina menor de 15 mililitros por minuto. El otro producto, el cual ha sido evaluado como para ver si mejoramos la seguridad, es el vesifovir dipivoxil. Ese es un estudio mucho más pequeño y de manera similar a lo que se obtiene con TAF, se pudo observar una disminución en cuanto a la posibilidad que el sujeto sea deteriorada desde el punto de vista renal y desde el punto de vista de densidad mineral ósea en comparación con el tenofovir. Este es un estudio, es un producto el cual se encuentra en estudio abierto de extensión. Desafortunadamente, si todo va muy bien y efectivamente logramos disminuir la replicación viral, lo mantenemos al DNA indetectable durante mucho tiempo, desafortunadamente no logramos erradicar el antígeno de superficie, lo cual nos llevaría a una cura funcional, es decir, un DNA indetectable, un antígeno de superficie indetectable, aunque ya sabemos que persiste el CCDNA adentro, por lo cual una cura completa aún no podemos obtenerla. Las implicaciones de obtener una cura funcional serían obtener resultados similares a una infección resuelta naturalmente, aunque también existe riesgo de reactivación por el virus de la hepatitis B. Y esto es básicamente porque solamente estamos actuando a nivel de la transcriptasa reversa con todos los análogos de nucleótidos y se ha demostrado múltiples estudios que desafortunadamente el CCDNA intrahepático persiste a lo largo del tiempo, aún con los agentes antivirales más potentes. Es por eso por lo cual se han desarrollado nuevas alternativas terapéuticas, entre ellas modificar la respuesta inmunológica. Uno de los productos que se ha evaluado es el Nivolumab, con la intención de precisamente mejorar la respuesta inmune. Este es un estudio presentado también en el Congreso de Ámsterdam, en donde se pudo observar que hubo un descenso significativo en los niveles de antígeno de superficie en aquellos sujetos los cuales recibían Nivolumab sin tener un beneficio con una vacuna terapéutica también experimental. De tal forma de que esa estrategia podría llegar a controlar de manera funcional el virus B en ciertos pacientes con antígeno negativo. Otra de las estrategias terapéuticas es inhibir la entrada del virus, fundamentalmente a través del Micludex B. En este estudio, en donde se incluyeron 24 pacientes, se observó que era mucho más eficaz utilizar en combinación el Micludex junto con interferón con un descenso significativo en el DNA del virus B. Otra alternativa es evitar la traslación a través de RNAs pequeños, interferencia del RNA. Uno de los productos los cuales se ha evaluado más es el ARC520, en donde se puede observar que existe una disminución en los niveles de antígeno de superficie la cual es dependiente de dosis. Si bien es cierto que se presentó en Amsterdam este trabajo en donde se evaluaron ocho pacientes y en los cuales se logró efectivamente mantener DNA indetectables en combinación con el Tecavir, desafortunadamente este producto ya ha sido puesto en alerta por parte de la FDA y su desarrollo ha sido detenido. De tal forma de que para lograr la curación definitiva de los sujetos debemos seguramente de optar por múltiples terapias combinadas, incluyendo los análogos nucleócidos, posiblemente algún activador inmunológico, inhibir la producción del antígeno de superficie y lo más importante inhibir la producción del DNA, del CCDNA. Desafortunadamente actualmente no hay ninguna terapia ni en investigación que haya demostrado que esto es algo posible. De tal forma de que con nuestras opciones de tratamiento disponibles podemos obtener las metas terapéuticas clínicas, tenemos nuevos agentes que tienen un mejor perfil de seguridad, desafortunadamente estas terapias no obtienen la curación completa, es posible la supresión viral a largo plazo, los resultados son muy modestos en cuanto a la pérdida del antígeno de superficie y lograr la cura funcional, sin embargo hay buenas noticias, los nuevos antivirales y los agentes inmunomoduladores se encuentran aún en fases tempranas de la investigación y estamos convencidos de la combinación de diferentes clases por fármacos, tienen el potencial de lograr la curación del virus de hepatitis B, aunque esto tarde aún muchos años en conseguirse. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos